Buenas noches España, buenos días América del Sur o buenas tardes ahora. La última noticia de portavión Charles de Gaulle de Francia. Más de mil soldados marineros tienen la enfermedad. Sí, exactamente, la enfermedad, lo que sabes. Ya son mil cuarenta un soldados que tienen esta enfermedad. La fuerza de OTAN no es capaz de combatir esta enfermedad. Ahora, como ves, estamos recibiendo cada día más ayuda médica de Rusia en Italia. Los países de OTAN están pidiendo la ayuda de OTAN, Cuba y también Venezuela. Los médicos cubanos vinieron a la provincia Lombardi en el norte de Italia, a la ciudad Bergamo y Milano por ayudar al pueblo italiano. También hemos recibido trece aviones Irushin 76 de Rusia para ayudar al pueblo italiano. Como ves, OTAN, Chitaniahu, Trump no sirven para nada. En realidad, ellos están bajo del fuego. Irán podría, después de cuarenta dos años, solo, bajo de sanciones, combatir COVID-19. Pero Francia, Inglaterra y Estados Unidos no están capaces para hacer nada. Como sabes, tenemos la misma situación en el portaavión de Theodore Roosevelt de Estados Unidos. Donald Chitaniahu Trump ha despedido al capitán Cruiser de este portaavión solamente porque él pidió la ayuda, la ayuda médica por el tripulante de este portaavión Theodore Roosevelt. Ahora, la misma situación en el portaavión Charles de Gaulle de Francia. 1,041 soldados que tienen la enfermedad COVID-19. Muchas gracias, América Latina. Que tengas buen fin de semana. Chao.